2021 Llegó la patrona de la maletera Garrejo Nadie vive aquí, estoy sin chamba, necesito una gasa Vamos a invadir Garrejo, allá pongo el cuarto de George allá pongo el cuarto de La Habana ¿Qué tal? Junte el de DJ Mínimo y Jordi Jauría que se unieron para grabar a su estilo el kit, me estás grabando en esta temporada verano-otoño donde Canchita Centeno interpretó a Yajaira del Rima chafando las abas Gucci la cartera Luis Butón de la Melisa Club van a mandar a grabar acá un sitio así que hay bachitos como que huele a pichi, ¿no? No te puedo creer, Canchita en serio, put**, que yo las cuido como oro te mato, te mato si es que las han hecho algo, las he hecho algo no, de verdad que yo tengo dos puestas nada más yo no sé, pues que me la paguen ¡Aaah! Pero mejor preguntemos a los creativos ¿Cómo se inspiraron? Lo escribimos rápido y lo produjo rápido dos horas nos hemos gastado en la maletera, un carajo en la maletera, fíjala ¡Serge! ¡Qué raro! No puedo creerlo ¿Dónde he terminado? Primero estaba en Rusia ahora estoy toda sucia Con ustedes en exclusiva para Magal y TV La Firme el videoclip ¡Me estás grabando! ¡Aaah! ¡Aaah! Están grabando ¡No te quietas! Están grabando ¡No te asustes! Están grabando Es el hecho más vergonzoso ¡No te escondas! Están grabando ¡No te quietas! Están grabando Están grabando ¡Mochorno del año! ¡Fiesta privada! Y un tono en Cieneguilla Llegó Panchito Llegó Facundo La sobrina y la foca Todos pa'l cumple y a Jaira ¿Pero quién los salvó? El tombo salvador Ya te salvó El tombo salvador Ya te salvó O sea, ¿quién es el mar? Ya te salvó Corona tiene Y a Jaira, ¿pracencia? En la maletera Búscala En la maletera Que ahí está En la maletera Fíjala En la maletera Metida Como rata ¡Jaira, ¿qué estás haciendo? ¡No te escondas! Están grabando ¡No te quietas! Están grabando No te asustes Están grabando Es el hecho más vergonzoso No te escondas Están grabando No te quietas Están grabando No te asustes Están grabando ¡Mochorno del año! Mueve el toto 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 ¿Cuántos guerreritos hay? Fue uno No Fueron dos No Fueron tres No ¿Cuántos fueron? Más de diez Fue uno No Fueron dos No Fueron tres No ¿Cuántos fueron? Más de diez En la maletera Óscala En la maletera Y ahí estás En la maletera Píllala Mi tibra Como rata Otra vez regresaron Los que ponen a temblar A todos Chollywood Te lo dije Bien mini 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 mao Jordi Jauria Eso es lo que tú querías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina